Vamos a ir primero a los informes que tienen que ver con las inundaciones en Buenos Aires, en Santa Fe, y finalmente alguna lectura de las causas. La tragedia de las inundaciones y el debate que nos están ocultando. Sobra la demagogia y el aprovechamiento político, pero escasea el debate sobre las reales causas, que se suman al cambio climático y a las inclemencias del tiempo, las que derivan en que si googleamos la palabra inundaciones y cualquier país o ciudad del mundo, nos encontramos con imágenes estremecedoras. Porque esto es una cuestión que tiene facetas, la coyuntura gravísimo y la verdad una situación preocupante y hay que actuar. Y ahí está el Estado haciendo todo lo que tiene que hacer por expresas instrucciones de la Presidenta de la Nación. La cuestión estratégica tiene que ver con cuestiones climáticas, con cuestiones de medio ambiente, con cuestiones de cómo nuevas tecnologías de producción, con las cuestiones de cómo los nuevos humedales son ocupados por las distintas urbanizaciones que efectivamente cambian el rumbo natural de las cosas y cuestiones estratégicas. No se le puede pedir tolerancia a la familia que está en una situación de dificultades porque la verdad es dramática. Y ahí la urgencia y el trabajo del Estado y el trabajo solidario y el trabajo del Estado en sentido amplio, no solamente del Estado y el gobierno. Me parece en ese sentido, me parece que es importante la convocatoria de la que se hace y es importante que se actúe. Lo que sí, esto está tenido de un interés político, una prepotencia política, por algunos sectores que evidentemente lo que están buscando es otro tipo de cuestiones. Tuvo una actitud oportunista. Mauricio Macri convocó una conferencia de prensa diciendo, pongo a disposición de la provincia de Buenos Aires. Estamos respondiendo en forma solidaria a lo que está pasando y por eso les queríamos comentar que hemos decidido movilizar todos los equipos de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, poniéndolos a disposición. No se han comunicado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las autoridades de la provincia, no se han comunicado con nosotros. Así que, en fin, si bien toda solidaridad siempre es muy bienvenida, pero hasta recién no había habido ningún ofrecimiento formal más allá del que se vio en los medios. Eso es jugar a política, eso es hacer política con la inundación y no es de buen gusto, no es oportuno, es oportunista. El gobierno de la ciudad, Mauricio Macri concretamente, oportunismo político tal vez, pero ayuda concreta. No se han comunicado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las autoridades de la provincia, no se han comunicado con nosotros. ¿Llegó esa ayuda espalpable, estalcible? No, 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 es una gran mise en scène, la verdad que a veces dan vergüenza ajena. El viejo ofrecimiento para la tribuna y quedó bárbaro con el solo ofrecimiento, que de bien no gasté nada, la verdad es esa, da bronca a eso. El caso de Macri, de escuchar las cosas que se dicen, y de ver a sus funcionarios con las botitas puestas chapoteando en el agua como si estuvieran haciendo la gran tarea de solución de los problemas de la gente, del hombre y la mujer común que está con el agua a los tobillos, dan vergüenza ajena. María Eugenia Vidal, que también está jugando fuerte en este tema, se pone unas botas y entra 20 centímetros en el barro, fotografiada por todo el mundo, y este es el enorme aporte que está haciendo para esta situación. No jueguen con esto, con estas cosas no se juega a la política, esta es una desgracia que está afrontando mucha gente, no traten de ganar un voto con esta situación. A mí me parece que ayer en términos generales la oposición se comportó de un modo muy razonable frente a semejante crisis, y si hubiese habido un aprovechamiento político de la situación, está bien que luego a que ocurra, porque obviamente esto es cuestión también de ganar fe político, está bien que luego a que ocurra, porque obviamente esto es cuestión también de ganar fe político, me parece que es un medio que no pasó. Falta mucha justicia social en la provincia para el peronista que realmente se siente peronista. No le pegue por ahí para buscar el voto, no busques el voto ahí. Yo siento que falta. Nadie puede especular políticamente con esa gente ahí, como estamos bien. No, no lo hagamos, no lo hagamos. Por supuesto que no. Y a partir de diciembre, por supuesto, si la gente nos elige, vamos a acelerar todo este proceso de planificar, licitar y hacer, porque la verdadera solución es cuando uno hace, cuando finalmente la gente ve que la obra está terminada, llueve y deja de angustiarse. Nadie puede especular políticamente con esa gente ahí, como estamos bien. No, no, no lo hagamos, no lo hagamos. Por supuesto que no. Y si hubiese habido un aprovechamiento político de la situación, me parece que es un medio que no pasó. La verdad que me parece vergonzoso lo de María Eugenia Vidal. Me parece que es un oportunismo político. Mostraron la hilacha, que en un momento crítico, donde hay familias que la están pasando mal, donde hay cuestiones que son imprevistas, donde hay cuestiones que pasan en todo el mundo, donde hay cuestiones que están haciendo politiquería de la peor. Y eso evidentemente habla de falta de responsabilidad, de falta de criterio, y no solo de falta de criterio, sino de oportunismo político y especulación política. Por eso me parece excelente lo que le dijo Mauro. No jugar con las expectativas, hacer un aprovechamiento político realmente no me parece justo. Hay un ejército de gente, del ejército, de la gendarmería, de la prefectura, de la policía federal, de militantes nuestros que están trabajando todos en esa situación, y que nadie dice nada, ni sale en los medios, ni ofrece ayuda. Fue y se puso, y se puso a laburar. Ayer había reclamos de ausencia de funcionarios de los gobiernos nacionales y provinciales que se vieran físicamente en Luján. ¿Para usted es justificable este reclamo? Los funcionarios vienen, tanto de provincia, de nación, está el SAME, están todos. Nos vamos a ir a uno de los lugares afectados a Luján. ¿No hay autoridades de algún lugar ayudando a la gente, ordenando, comprendiéndola? Acá funcionarios no, ninguno. Centro de Luján. Los funcionarios vienen, tanto de provincia, de nación, está el SAME, están todos. Lo que pasa es que a veces los reclamos que piden que estén los funcionarios arriba de un bote. Y eso a veces es imposible. O sea, también a veces se enfoca donde está todo bajo agua y que no se vea nadie, que no hay seguridad. Y no es así. Es todo un radio de 8 kilómetros. Es imposible estar en todos lados. Pero la vigilancia existe. Es decir, ustedes se sienten acompañados. La verdad que tiene todo el derecho de contarle a usted, porque es el que está en el lugar. ¿Se sienten acompañados por los funcionarios? Sí, sí, sí. En realidad tenemos que mostrar lo que es verdadero. Uno que está 20 horas trabajando, le da bronca cuando uno prende la televisión y ve gente en algún lugar y sabemos que está preparado. Eso es muy injusto para aquellos que sufren en serio. Los canales clandestinos que se hacen en los campos de soja transgénica. Entonces, que la provincia de Buenos Aires, como la gran parte del país, está inundada de soja. Entonces, ¿cómo hace falta? Porque la siembra directa, que es un proceso muy particular, una cosechadora, simplemente pasa y siembra y limpia la tierra. Entonces, hay canales clandestinos que hay. No lo digas al pasar, Luis, es tremendo lo que está diciendo. A ver, la gente que está enriqueciendo en el país hace canales clandestinos para enriquecerse y completar esto de la población sin un lugar. ¿Qué pasa? Hoy la siembra directa, de la manera que está, como es rentable en grandes superficies, se justifican hacer por parte de los dueños de las estancias importantes obras hidráulicas de canales, que no es que tardan mucho en habilitarlo y después se lo habilitan. Directamente no tienen habilitación, pero se hace igual. Cuando se descubre a través de fotos satelitales, como se hace permanentemente, se denuncia y se generan recursos de amparo. Mientras esos recursos de amparo van funcionando, cada vez que llueve el agua drena por esos canales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo soy damnificado, pero perjudicado totalmente. Por eso me gustaría que hubiera venido, Busi, que hubiera estado en mi casa, donde perdí todas las pertenencias, lo sentimental, lo que uno guardó toda su vida con un metro y medio de agua como tuve yo, y preguntarle a Busi a ver si él recorrió el avión como fue mi camarógrafo, y vio 5, 6, 7 canales en Giles, 3 o 4 en Carmen de Areco, 2 o 3 en San Antonio de Areco. Que me diga cómo es posible que durante 100 años en mi casa se llegaba a la puerta el agua con 200, 300 milímetros de agua, y que me diga con 180 en Carmen de Areco y 140 en San Antonio de Areco fue un tsunami que apareció de la noche a la mañana y se llevó un metro y medio dentro de mi casa que estoy a una cuadra del centro. Que me diga a ver de dónde viene tanta agua. Que me diga si hace 15 días llovió 45 milímetros y el río lo teníamos en la puerta. A ver si es cierto o es mentira de los canales. Nosotros hoy por hoy no estemos angustiados porque no sabemos a dónde vamos a ir. Mi sogra tiene 85 años, perdió su casa, no sirve más, un Víctor Hugo. El Estado debería estar viendo cómo van a dar resarcimiento, cómo va a dar asistencia, más que andar buscando responsables en este momento. La responsabilidad no está si los productores hicieron o no hicieron unos canales más o menos, sino que ha caído una masa extraordinaria de agua. ¿Es normal que la gente haga canales de riego hechos en forma ilegal que generen este tipo de inundación? No es normal, pero suele pasar, suele pasar. Hay una prepotencia del humano que cuando se enfrenta a estas cuestiones de la naturaleza no la puede tolerar. Y digo, yo también son cuestiones técnicas que a mí también me trascienden. Pero hay una provocación humana a la naturaleza. No, pero eso por supuesto. Y está la prepotencia del capital. Por supuesto, claro. Y a su vez, esa prepotencia del capital no tolera de repente que el clima se subleve, por decirlo de algún modo. El haber interferido en la dinámica de escurrimiento en el tramo final del río a partir de la construcción de una sucesión de urbanizaciones cerradas obstaculizan el normal escurrimiento del agua, ofician como si fueran un dique e impiden el drenar. El río y parte de los country que le sacaron el cauce del agua al río. Han hecho unos cuantos barrios privados, han dejado de dragar el río, han dejado de limpiarlo y todo eso ha contribuido a que pase todo esto. Lo que las empresas hacen es internalizar los beneficios de la producción de estas urbanizaciones y externalizan los perjuicios. Es decir, los perjuicios, los derivados, digamos, de este modelo urbanizador, los afecta a los sectores que tienen las menores condiciones para afrontarlo, digamos. Tuits de Charlie Alberti, ex baterista de Soda Estéreo. Llevar el tema inundaciones hacia una contienda política es negarle a la población la posibilidad de entender la causa real. El cambio climático. El cambio climático no da tregua. Buenos Aires e Italia bajo el agua. Es hora de actuar de inmediato. Y uno ve fotos de Texas hoy. Texas, el estado del sur de Norteamérica, donde está toda la riqueza petrolera de las firmas nacionales y multinacionales. Pero también hay territorios extensos donde hay pobreza extrema y donde hay gente que no está incluida en el sistema. Mucha gente. Fotos del estado de Texas autos flotando en dos metros de agua en la calle de barrios pobres. Fotos que no salen al mundo. En realidad lo que sucede es una problemática sistémica que atraviesa todo el planeta por igual. No tiene ya que ver con países y gobiernos que no hacen nada por solucionar las cuestiones, sino con una problemática que abarca a todo el planeta. Al menos cinco muertos en las inundaciones que han castigado en noreste de Australia. Seis personas murieron y más de mil resultaron damnificadas por el fuerte temporal que azota en el norte y centro del país. Lluvias torrenciales azotaron durante varias horas amplias zonas de Texas y Oklahoma en el centro de Estados Unidos. A su paso, dejaron caos, desolación y miles de personas damnificadas. Música 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 Víctor Hugo, es que estaba leyendo un informe muy interesante que viene desde la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe que habla de lo que sucede realmente en los suelos del mundo en este momento con los cambios climáticos. ¿Por qué asocio esto a las inundaciones? Porque mucho se habla de que no hacen esta obra, no hacen otra, y no están teniendo algo en cuenta de lo que viene hablando el Papa Francisco este año especialmente. Los cambios climáticos son tan fuertes que las obras, por más que hagas miles en este momento, hasta llegan tarde. Es muy fuerte el cambio climático. Tomar conciencia de este problema de destrucción que nosotros mismos estamos llevando adelante a no cuidar la ecología humana, a no tener una conciencia ecológica. El famoso cambio climático del que tanto hablamos, en diciembre hay una cumbre en Francia para buscar atenuar los efectos del cambio climático con políticas, es una realidad que golpea tanto a los países pobres como a los países ricos. Y dentro de los países ricos también hay pobreza, y dentro de los países pobres también hay progreso. Entonces el mundo empieza a equipararse en una situación en la cual me parece la diferencia es cómo los medios internacionales y nacionales nos muestran esas realidades. Nos muestran la matanza inundada, no nos muestran Texas inundada, no nos muestran esos lugares también donde supuestamente nos quieren contar que eso no pasa y que allá está todo bien y que acá está todo mal. Bueno, a ver, de las formas de la bajeza, una particular es atribuirle a alguien según los propios intereses, es un fenómeno que tiene muchas causas y muchas explicaciones. Paco Durañona. ¿Qué tal? Bueno, quiero mostrar un gráfico que va a demostrar la implicancia que ha tenido, primero la cantidad de lluvia que cayó, en el marco de estos comentarios que estábamos escuchando recién sobre el cambio climático. en esta última crecida del río, en el 2015, llovieron en toda la cuenca 410 milímetros. Esto es un promedio de lo llovido en toda la cuenca. En el 2014, llovieron 178 milímetros y el impacto de la crecida del río fue mayor que en esta oportunidad. Y en el año 2009, que fue la peor inundación de la última década en San Antonio de Areco, llovieron 296 milímetros, casi 300. 110 milímetros menos que en esta oportunidad. El impacto fue devastador. Simplemente, para hablar de San Antonio de Areco, nosotros estamos ejecutando un plan hídrico, luego de la inundación terrible que tuvimos en el año 2009. Digo esto porque se habló muchísimo de que no se hacían obras, de que en San Antonio de Areco no se habían hecho obras, que dónde estaba la plata, que me la había choreado. Bueno, en el 2010, luego de 50 años en que los vecinos de San Antonio de Areco que viven en los barrios a la vera del río, 50 años, eso está registrado en los diarios de San Antonio de Areco, en los libros de Areco, distintas organizaciones barriales que se trasladaban hasta la plata para solicitar a los gobiernos de turno que por lo menos elaboraran el plan hídrico a ejecutar porque es imposible que un intendente o un vecino o un barrio pueda definir cuáles son las obras que hay que hacer, son obras complejas. Recién en el 2010 se elaboró ese plan hídrico, lo contrató el gobernador de la provincia de Buenos Aires y se empezó a ejecutar en el año 2011 un plan que consta de tres etapas una primera etapa de limpieza de río abajo que es normal porque hay que empezar siempre de abajo hacia arriba una segunda etapa de aliviadores tres puentes aliviadores en zona urbana que terminamos hace un par de semanas de ejecutarlos y una tercera que es una retención o una represa aguas arriba que ya está terminado el proyecto ejecutivo y arranca en breve. Pero esto es San Antonio de Areco fíjense los datos porque también se dijo que hizo el gobierno nacional Salud de su ejecución de obras Exactamente El presupuesto Están diciéndolo todavía Plan de obras hídricas ejecutadas entre 2003 y 2015 en la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional La inversión fue de 60 mil millones de pesos solo en planes de obras hídricas que beneficiaron a 10 millones y medio de habitantes Es un dato realmente muy contundente Esto es transferencia de la nación directamente a las provincias y los municipios Si yo pienso en San Antonio de Areco 50 años esperando que se ejecute obras básicas en una ciudad que está atravesada por un río Bueno, acá está la respuesta contundente Vino un gobierno que a partir de 2003 empezó a invertir en municipios que antes no eran ni tenidos en cuenta El intendente de San Antonio de Areco antes de 2003 por decir un lugar podemos así mencionar miles nunca entraba a un ministerio nacional nunca un secretario un subsecretario un ministro y un presidente nacional iba a perder un minuto en dedicarse a una ciudad a un pueblo de 15 a 20 mil o 25 mil habitantes De hecho San Antonio de Areco en este periodo fue la primera vez en toda su historia cumplimos 285 años que recibió la visita de un presidente de la nación ¿Quién fue? Cristina Fernández de Kirchner ¿A qué fue? ¿A inaugurar una gran obra hídrica? No fue inaugurar una escuela rural un secundario rural en Villalía entonces decir que no se ha tenido en cuenta planes hídricos planes de inversión en la provincia de Buenos Aires es absolutamente falso no solamente se realizó en los grandes centros urbanos sino también en ciudades pequeñas como San Antonio de Areco y así como San Antonio de Areco también podemos mencionar cientos de ciudades de esta dimensión que han tenido inversiones que jamás en la historia podríamos haber imaginado en temas hídricos por decir uno de los rubros de las obras de infraestructura bien o sea que más allá de este récord en realidad lo que se podría haber esperado si no se hubiera hecho todo esto era una catástrofe tremenda va supongo bueno vuelvo a mostrar este gráfico eso revela todo tuvimos 410 milímetros 110 milímetros más 100 milímetros más que en el año 2009 que fue la inundación más devastadora que tuvimos y sin embargo el impacto y esto no lo digo yo lo dicen vecinos que fueron afectados por esta inundación el impacto fue sustancialmente menor esto significa que los ciudadanos tienen que quedar tranquilos por supuesto que no significa que nosotros nos quedamos de brazos cruzados ahora vengo del Ministerio de Planificación Federal donde presentamos dos obras nuevas que incorporamos al plan hídrico porque es cierto lo que se decía recién los planes que se elaboraron en el 2010 los planes hídricos ya quedaron viejos claro porque es tanto el cambio climático ese plan estaba previsto el que se elaboró en el 2010 para una recurrencia de tormentas como la del 2009 cada 10 años claro desde el 2011 hasta hoy tuvimos 18 crecidas del río no era que usted no estuvo dos preguntas con respecto a las causas digamos vos haces hincapié en la cantidad de obras hídricas que se han hecho ahora viendo los informes y escuchando a distintos especialistas en estos últimos días hacen hincapié en dos cuestiones por un lado en el tema del avance sobre los humedales y la urbanización sin planificación que ha habido y por otro lado el tema de la siembra directa que impide que las tierras realmente puedan filtrar el agua entonces que sigue como si estuvieran afaltadas se puede decir en un burdamento ¿en qué medida estas dos cosas en el caso particular de Areco han influido en esta última inundación independientemente de la obra hídrica que vos mencionabas? el tema de la siembra directa exactamente hay puntos encontrados lo estuve estudiando para no decir incorrecciones y la realidad es que es un sistema que tiene poco trabajo sobre la tierra que hay un surco muy pequeño que es prácticamente diferente o digamos no tiene nada que ver con el sistema tradicional donde se hacía un surco importante y con ese surco la tierra trabajaba mejor en la absorción del agua lo que sucede ahora con la siembra directa es que permanece una superficie pequeña de la tierra muy húmeda entonces no absorbe en grandes cantidades pero ese diría que no es el problema sustancial hay dos cuestiones además del cambio climático y una planificación hidráulica que hay que ponerse encima de cambio climático y ganarle al tiempo son por un lado los canales clandestinos en San Antonio de Areco hemos registrado 130 canales entre legales e ilegales pero la realidad es que los canales legales como bien explicó Sergio Berni en algún programa ayer no tienen un procedimiento bien claro veloz y eficiente y los intendentes la verdad que no tenemos la más mínima idea de cuáles fueron los canales autorizados pero como despaco la mano esta de los canales para que se entienda un poco los que vamos un poco al campo sabemos alguna cosa pero para que se entienda claramente o sea cuando uno hace un canal como es el procedimiento si uno tiene tierra supongo que son los latifundistas los que hacen esto la autoridad de aplicación es la provincia de Buenos Aires la dirección de hidráulica o la autoridad del agua cuando un establecimiento pretende hacer un canal por determinada razón tiene que previamente solicitar la autorización antes obviamente una vez autorizado se hace lo cierto es que como se ha desarrollado mucha de la descentralización y las facultades en cabeza de los intendentes en este último tiempo y eso ha sido muy beneficioso porque somos los que sabemos los que conocemos los que los vecinos nos denuncian nos informan donde hay un canal donde vieron una máquina laburando nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura bonaerense el año pasado y fíjense como operan los medios el año pasado no hace dos años presentamos un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para que nos faculten a los intendentes a que podamos nosotros denunciar y también sancionar los establecimientos que tengan canales clandestinos y que tengan que probar a través de un registro que los canales que tienen fueron autorizados esa ley fue muy discutida esa ley fue aprobada ¿alguno sabía de este tema? no ¿alguien vio algo en los medios sobre esta cuestión? fue aprobada pero muy discutida pero no fue reglamentada todavía claro es eso falta la reglamentación para que podamos empezar a ejecutarla lo que significa esto es que cuando se va el agua estamos en una distancia donde no controla nadie en este momento sigue controlando la provincia de Buenos Aires a través de las autoridades competentes que son las mismas que tienen que controlar las autorizaciones de las urbanizaciones sean abiertas o cerrados cuando nosotros asumimos en San Antonio de Areco en el 2011 una ciudad que tiene una cuenca de un lado y otra cuenca del otro cualquier gobernante tiene que tener extremo cuidado al aprobar loteos San Antonio de Areco ha tenido un enorme desarrollo inmobiliario abierto no es cerrado pero muy importante ningún loteo cuenta con ninguna obra de las que establece la ley 8912 que además es muy antigua así que imaginemos que los requisitos son bastante flexibles requisitos básicos vas a hacer un loteo vas a vender 80 90 100 lotes a 40 50 80 mil dólares cada uno como mínimo lo que exige la ley es agua corriente cloacas cordón cuneta veredas y calles mejoradas supongamos que esto no es importante porque no se hizo en ningún caso pero ni siquiera exigieron desagües pluviales y así se replica en cada lugar ahora la autoridad de aplicación o de quien tiene jurisdicción sobre el control de los canales clandestinos todavía que es la provincia de Buenos Aires ¿cómo actúa cuando encuentra un canal clandestino? ¿lo denuncia? y empieza un trámite judicial porque recién escuchábamos en el informe que los dueños de los campos denunciados por tener canales clandestinos presentan amparo y supongo que hay cautelares que los protegen en el año 2009 luego de la inundación los concejales de San Antonio de Areco que pertenecen a fuerzas políticas opositoras el ministro de planificación federal Julio De Vido el propio secretario actual secretario de seguridad de la nación Sergio Berni presentaron una denuncia penal por la existencia de canales en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires todavía no tenemos novedades porque el poder judicial es un actor acá que todavía nadie lo ha hecho jugar claro que lo es es el que más ocultan también Cintia García sí, estaba pensando en esta lo que hablábamos esta mano del mercado voraz y cómo puede hacer el Estado para mediar sobre todo en los puntos concretos de las urbanizaciones sin habilitar digamos con una habilitación que perjudica a los sectores más vulnerables pero hablabas del impacto que fue menor yo entendí mal lo dijiste que fue menor en estas inundaciones que en 2009 porque tuvieron pudieron tener un sistema de alerta porque hicimos primero ejecutamos el plan hídrico eso realmente dicho por los vecinos insisto por muchos vecinos que hace tres años nos venían prácticamente a prender fuego el municipio para que avancemos rápido con las obras porque como recién les contaba tuvimos 18 eventos creemos que el impacto de las obras que realizamos ha incidido en que la crecida haya sido menor el impacto haya sido menor y por otro lado aprovechando la pregunta de Cintia un excelente procedimiento y digo excelente para recomendarlo en definitiva y que se replique en otros municipios que hemos puesto en funcionamiento con el Ministerio de Planificación es un sistema de alerta temprana tenemos estaciones meteorológicas dispuestas en distintos puntos de la cuenca arriba arriba que nos van anticipando cómo se va comportando el río cómo va creciendo y les voy a mostrar un gráfico para que más o menos se pueda observar cómo va midiendo en distintos momentos la bajada y la subida del río en distintas fechas acá están las fechas este es el nivel 0,5 o sea medio metro que es el nivel normal del río y cómo va creciendo fíjense cómo en el 11 de agosto o sea días atrás un par de días atrás ya estaba por arriba de los 5 metros bueno este sistema nos permite una anticipación de entre 24 y 48 horas medimos la lluvia y medimos el comportamiento del río para hacer el sistema de evacuación la evacuación en esta oportunidad en San Antonio de Areco el 50% se hizo en seco directamente en seco el otro 50% se hizo ya con el río creciendo pero no se necesitó ninguna lancha para hacer la evacuación que es tremendo es realmente muy dificultoso genera psicosis la organización es mala es fundamental poder tener sistemas de alerta temprana ¿por qué? porque difícilmente resolvamos de una vez y para siempre la cuestión de las crecidas y las inundaciones con todo este planteo del cambio climático que además es real tenemos que buscar todas las herramientas y el costo de poner un sistema de alerta temprana realmente es mínimo se puede perfectamente realizar y nuestra experiencia en ese sentido ha sido importantísima antes quería preguntar una cosa que me parece que estamos como rondándolo desde ayer y se ha dicho pero quería como venimos sobre todo y en Areco bueno lo debes haber vivido de cerca conociendo la zona venimos en esta etapa histórica contemporánea cerquita venimos del conflicto por la 125 donde claramente lo que se discutió es el rol del Estado esos sectores lo que permanentemente demandan los sectores sobre todo los más concentrados es cuando hay un poco de dinero que el Estado no se lo lleve finalmente ocurren cosas como esta que es una catástrofe y la verdad que a veces a mi me parece perfecto dar las explicaciones del caso como estás explicando vos que se expliquen los planes hidráulicos que salga el gobernador y explique ahora obviamente cuando uno ve una persona inundada te cae mal porque lo que estás pensando es en la persona que tiene el metro y medio de agua y es inevitable que pase eso obviamente sobre eso se aprovechan algunos que tienen intereses ciertos medios de comunicación que ponen el acento nada más que ahí y las cuestiones técnicas y demás jamás las explican lo que quiero plantear es y vos decime si me equivoco en el planteo más general más allá de la inundación puntualmente es que finalmente en los momentos de crisis toda la sociedad argentina le pide al Estado que se meta que haga alertas tempranas planes hidráulicos todo lo que sea ahora a la hora de la ganancia que el Estado no se quede con nada la ecuación como es entonces de donde saca el Estado dinero para poder hacer semejante obra que es lo que podría o en todo caso el que tenga el poder de policía para que estos sectores que después le piden al Estado subsidios pero no cuando quieren repartir la ganancia o sea es todo el tiempo es pegarle al Estado porque es el malo de la película pero es el único que puede llegar a proteger al último ciudadano para que o no se inunde o lo pueda sacar de su casa a tiempo para que no por lo menos no pierda la vida que la verdad es que lo que estamos pensando es en eso en este momento las transferencias del gobierno nacional vuelvo a mostrar este cuadro 60 mil millones de pesos solo en planes de obras hídricas de la Nación a la provincia de Buenos Aires desde 2013 al 2015 en San Antonio de Areco una obra de desagües pluviales que va a recuperar la productividad de más de 400 hectáreas como es la obra de desagües pluviales de la cuenca este que sale 130 millones de pesos esa obra es justamente la redistribución de los recursos que llegan al Estado Nacional y que de manera federal a través de los planes estratégicos que cada municipio y cada provincia realiza se van invirtiendo para mejorar no solamente el capricho que uno puede considerar que tiene un intendente para que se haga determinada obra una obra de esa magnitud tiene beneficio en todos los aspectos mejora la circulación del agua beneficia a los pobladores beneficia la productividad de hecho que haya tanta sojización que hoy se aproveche prácticamente todo el suelo rural aquellos espacios que antes eran humedales o retenciones de agua naturales hoy están sembrados y para sacarse el agua de encima se canaliza bueno hay que asumir las obras hidráulicas para justamente contener toda esa agua mientras que el Estado a veces tiene que planificar incluso el que quiera sembrar soja si al Estado no le conviene porque nos hace mal bueno el Estado deberá meterse y planificar eso digo lo que estoy diciendo es muy antipático pero llega un momento en que uno tiene que pensarlo en esos términos porque si no es una platicación general Dante la línea de lo que decía también Mariana pero sé que hoy revisaba las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires porque ahora que Macri ofrece su ayuda porque parecía que no hubo inundación en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años claro pero primero recordá que fue creo que en abril de 2013 una de las más importantes casualmente él estaba de vacaciones y cuando regresa intempestivamente lo que dice bueno estas son cosas que nos trascienden y que pasan en todo el mundo pero recuerdo justamente en esa inundación que se inundaron un montón de barrios que nunca se habían inundado nunca gente que antes conocíamos las famosas inundaciones en Belgrano en Blanco en Cala exacto la gente pero acá se inundaron bueno y obviamente lo que empezó a aparecer no era la sojización en la ciudad de Buenos Aires sino lo que era es una construcción indiscriminada sin ningún tipo de planificación estatal pero edificios en barrios que justamente tenían la lógica de las casas bajas y más o menos no es la sojización porque también el dinero de la construcción en las ciudades ha quedado demostrado que es de las grandes inversiones o sea que también el pescador siempre tiene al demonio como autor buena parte del desarrollo inmobiliario en la ciudad tiene que ver con ese dinero pero digo eso a ver finalmente es una cuestión de coordinación lo que estamos diciendo y si me das a elegir entre quien va a coordinar va a coordinar el mercado o va a coordinar el Estado yo prefiero que coordine el Estado sin duda me parece que el Estado es mucho más efectivo si dejamos que coordine el mercado lo que tenemos es esto son tipos que para poder cosechar un poco más te hacen un canal clandestino te desvían el agua y te inundan un pueblo entonces por supuesto está la cuestión de la infraestructura y después está lo que ya hablábamos recién también que el Estado tiene que tener el control y a su vez tiene que tener la planificación y por supuesto tener una mirada a su vez mucho más general que es la del reordenamiento territorial el reordenamiento territorial de la Argentina eso es fundamental y fíjate que capacidad de anticipación que uno de los satélites que se está pensando enviar junto con el de ARSAT tiene que ver con un satélite meteorológico para nosotros que estamos todos los días un ratito aunque tengamos el mejor clima estamos monitoreando cuando viene una tormenta cuando va a venir subia porque sabemos que tenemos que planificar y anticiparnos y estamos utilizando satélites norteamericanos para medir el clima y los pronósticos y a veces cuando tienen ellos situaciones dificultosas en su territorio lo cierran entonces es muy difícil para nosotros poder medir el pronóstico del tiempo en el corto y en el mediano plazo que esto es fundamental para poder reaccionar bueno uno de los proyectos que están en carpeta y viene muy adelantado tiene que ver con que uno de los satélites que enviemos con los vectores tal cual sucedió con ARSAT sea para medir nosotros mismos con nuestro propio satélite los pronósticos del tiempo ahora viene el ARSAT 12 ya en septiembre Cintia querías preguntar algo más vos si se hizo mucho énfasis en el planteo del ministerio de planificación la presencia de nación como la presidenta se puso al frente de esto y mandó a sus ministros el recorrido bueno ayer yo lo veía acá Aníbal Fernández Guadalupe Pedro algún planteo sobre la actitud de provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia de Buenos Aires reclamarle para ir más presencia nosotros mira también tengo un un plano que una información que me parece importante mostrar porque lo cortés no quita lo valiente uno puede pretender que esté la presencia del Estado de mil maneras y la realidad es que con este gobierno nacional ha sido impresionante pero fijate este plan de obras no sé si se lee mucho Paco ahí no se ve bien bueno lo comento incluso cuando no éramos gobierno nosotros que gobernaba un espacio político que no pertenecía al frente para la victoria y está muy bien que así sea estas son inversiones de la provincia de Buenos Aires limpieza y ensanche del río Areco en el año 2010 por 20 millones de pesos el plan de manejo hídrico de la cuenca la planificación 1 millón 600 mil pesos en el año 2011 rectificaciones del cauce estaciones hidrometeorológicas aliviadores hídricos en el puente Gabino Tapia aliviador hídrico en la ruta provincial número 41 aliviador ese fue financiado por la Nación pero todo lo demás casi un monto de 60 millones de pesos fueron invertidos por la provincia de Buenos Aires es decir que ha tenido una presencia fuerte en lo que necesitábamos después si estaba presente el gobernador o no bueno lo dejaremos para otro análisis uno siempre quiere que en estos momentos los conductores se hagan presentes pero esta realidad que hoy es palpable y que ha permitido que el impacto de la crecida haya sido menor tiene que ver con una planificación una inversión fuerte que ha hecho la provincia articuladamente con la Nación clarísima ¿quieren evacuados en Areco? hoy ya no quedan más calles creo que había una sola antes de salir anegadas el río bajó con una velocidad impresionante desde las 4 de la tarde o un poquito antes ya estábamos planificando y entregando los kits de limpieza y acompañando a cada familia que pudiera volver a su casa y vamos a aprovechar el fin de semana largo y la jornada solidaria que anunció ayer Guado para trabajar muy fuertemente en acompañar a las familias en la limpieza en la higiene en el reordenamiento que es fundamental la vez pasada en octubre del año pasado cuando tuvimos el acompañamiento de todos los pibes que se sumaron que vinieron con una fuerza impresionante en 48 horas se había realizado el fuerte de la limpieza y la semana que viene vamos a estar en los últimos detalles para volver a la normalidad y esta era otra crítica que me hicieron muy fuerte los medios en una radio local sugerí que no entráramos en psicosis que no enviáramos fotos terribles o imágenes o que muchas veces sucede el móvil está preparado para sacar lo peor de vos y que digas que está todo mal pasa todo el tiempo y después en 10 días nos recuperamos y San Antonio de Areco como tantos pueblos y ciudades del interior vive del desarrollo económico local y el nuestro es el turismo y nos ha sucedido que han pasado meses donde no venía nadie cuando veníamos a un ritmo realmente espectacular y eso hace un daño peor que la misma inundación lo mismo que pasó en Bariloche en Villa La Costura te acordás sufrieron lo mismo exactamente fue con esa idea bueno la replicación en los medios de esa sugerencia era que yo había amenazado amenazado a los vecinos y que tenían miedo claro como no encontraban tanto desastre en San Antonio de Areco o vecinos que le dijeran que estaba todo mal y que no había recuperación dijeron claro los vecinos no vienen porque el intendente los amenaza y tienen miedo la excusa era totalmente estúpida esto de decir como el intendente dice que no manden fotos es que no pasó nada un intendente hoy amenazando a un vecino siglo XXI año 2015 te prenden fuego en tres minutos no existe eso está bien Sandra si no yo quería comentar hacer un pequeño comentario porque hablamos de cambio climático parece que estamos creo que hay mucha gente que cree que queremos desviar la atención del problema y además de la encíclica del Papa que a mí me parece que cuando se habla de cambio climático en esa encíclica y también en otros documentos muy importantes lo que se cuestiona de fondo que es de lo que venimos hablando desde que empezó el programa es de un modo de producción y de una escala de producción en diferentes ámbitos en diferentes niveles lo que se cuestiona es la producción a gran escala o un modo de producción que evidentemente daña el planeta y recordaba saliendo del ámbito papal que la última entrevista que le hice a yo a Pedro Stedile que es el líder de los sin tierra de Brasil uno de los movimientos sociales más grandes de América Latina lo que decía Stedile ellos son tan conscientes de esto del cambio climático es que hasta los ha hecho repensar los términos de una reforma agraria porque para qué quieren repartir la tierra si la tierra ya no sirve para nada en el sur de Brasil el problema del monocultivo es la caña de azúcar que ha hecho elevar la temperatura a varios grados por ejemplo entonces me parece que cuando uno repasa este concepto y realmente entiende que lo que se cuestiona es un modo entre otras cosas un modo de producción si estamos a las puertas de un nuevo gobierno y estamos hablando de que falta profundizar algunas cuestiones me parece que a todas luces acá tenemos una punta de lo que hay que empezar a profundizar si creo que es bueno recordar Paco también esto lo sabe cualquiera que en las cumbres de medio ambiente en el mundo hay algunas ausencias que son notorias hablo de los Estados Unidos negándose a participar en aquello que interrumpa su vida económica conocida de predación lo que vamos a sacar pensé que ayer se mencionaba bien esta cuestión de tratar de pensar con un nuevo paradigma una nueva forma de ver las cosas porque si no entramos en una lógica incremental como llueve más hay que hacer más obras más obras y llega un método donde no te lo resuelve hay que hacer más obras digamos que el dique sea más grande finalmente no te lo va a resolver eso el tema del uso del suelo perdón porque fue un disparador hay que leer a Juan Hipólito Vieites que fue el padre de la industrialización de la ruralidad nacido en San Antonio de Areco que hablaba justamente de cómo hay que trabajar el suelo y cómo tiene que la tierra y cómo las propias familias tienen que ser las que vayan produciendo su propio bienestar a través del uso del suelo y de la tierra cosa que se ha tergiversado por completo y creo que vuelve a ponerlo en agenda la presidenta hablando de la industrialización de la ruralidad que es generar políticas de arraigo brindarle al interior la posibilidad de que los jóvenes piensen en sus viviendas a través de progregar que los jóvenes puedan pensar en estudios universitarios San Antonio de Areco tiene un centro universitario con 800 alumnos primera generación todos de estudiantes universitarios que se queden en los pueblos volver a poblar la pequeña escala exactamente es vital eso y eso va a traer aparejado un uso de suelo diferente también otra manera de desarrollar la ruralidad como el ferrocarril digo que también va a generar sus efectos cortito digo pensar un asterisco para todos nosotros para pensar estos temas más allá de la coyuntura y seguir pensándolo como esto que decía de Areco después de las inundaciones hoy hablaba con Patricia Pintos que es una geógrafa de la Universidad de La Plata que ya habíamos hablado que estudia la cuenca del río Luján y ya habíamos hablado en noviembre del año pasado y el énfasis sobre el relleno de los humedales un dato lo hablaron ayer también pero un dato que a mí me impactó 9200 hectáreas de humedales fueron transformados en barrios cerrados en Contres es una barbaridad enorme porque eso el humedal es un reservorio de absorción de agua que se termina se rellena ahí se decide los beneficios de una población los propios lagos cerrados que tienen esos emprendimientos y las habilitaciones continúan en Luján en la cuenca del río Luján que también atraviesa el partido de Tigre ya hay nuevos emprendimientos habilitados barrios que además cubren enormes superficies de tierra donde va a seguir pasando esto eso es lo que quiero decir va a seguir habiendo gente perjudicada justamente por el privilegio de ciertas élites poblacionales y por otro lado yendo al tema de los canales clandestinos y la responsabilidad ayer lo veía acá en el informe y también le echaba el buen tono tino de la federación agraria de reconocer esa situación de los canales clandestinos un dato que aportaba hoy mi compañero Sebastián Premisi en Radio Nacional también periodista de Página 12 sobre el ex presidente de la ciudad rural Biolcati que tuvo canales clandestinos por pedidos de los vecinos y finalmente en 2010 los terminó cerrando para establecer también las responsabilidades Paco algo con respecto a eso que quiero agregar San Antonio de Areco tiene una sociedad rural local que se llama ARPA que por supuesto no son militantes de nuestro espacio no suenan como sí tienen otra posición pero la verdad que en el interior se hace más sencillo lograr algunos puntos de encuentro porque nos vemos todos los días además claro y ellos mismos reconocen de manera organizada a través de la institucionalidad que les da su organismo gremial que efectivamente hay canales clandestinos y que es un punto a tratar para mí es un avance enorme esto no lo niegan al problema lo aceptan y muchos productores también te dicen es cierto tenemos desvíos de agua que no corresponden o que tenemos que regular pero yo necesito que aguas arriba en otro municipio también hagan lo mismo porque si me están tirando el agua a mí yo de alguna manera también tengo que regular la salida del agua de mi campo es decir es un problema en la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires tiene una legislación y una administración pública que es muy antigua es casi de la época de India piensen que para aprobar los proyectos fiscales en los municipios los concejales elegidos por el pueblo votan en conjunto y con el mismo poder con los mayores contribuyentes esto está previsto en la constitución de la provincia de Buenos Aires es decir hay que reformar la constitución hay que hacer una constitución moderna con organismos modernos crear un ministerio del agua que sea ágil y que como bien explica Aníbal Fernández un plan maestro de regulación de cuencas en el marco de una nueva legislación y administración pública moderna de modernización del Estado por otra parte la primera reunión mundial sobre el agua del primer congreso híbrido mundial que hizo en la Argentina si mal no me han contado hace una pocha de años yo participé de un congreso mundial del agua organizado por AISA que tenía especialistas principalmente de América Latina donde el foco estaba puesto principalmente en el cambio climático y en el uso del suelo tanto la cuestión de la producción como la cuestión de las urbanizaciones una más para que la piense porque ya nos vamos a ir a un corte y tenemos varios temas para después se ha hecho mucho hincapié en la forma en que esto va a repercutir en los comicios en un pueblo es más fácil hablar con toda la gente porque como decís están más a mano ¿qué pasará después? porque creo que el mal uso a veces rinde frutos y eso sería tremendo vamos a un corte en 678 estamos con Paco Durañona intendente de San Antonio de Areco a todos y a todas ¿me escuchan bien? yo también los escucho siempre yo le digo a los próximos gobiernos que vengan que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor que nos tocó recibir 200.488 no fue magia magia estamos universalizando derechos es maravillosa la vida y hay que ayudar que todos la vivan mejor también ¡Viva la patria! ¡Agentinos! ¡Ajá! Quiero verte sonreír un poco más de lo normal Quiero verte sonreír un poco más de lo normal